Este es el bólner, ok. Entonces, ¿de ahí si el proyecto está ya? A mí lo vamos a media hora. Es importante que ellos tengan los bólner ya en bloc, porque hacia el momento de hacer catastral o de rectificarlos, es muy difícil que el bloc se mueva. Entonces ya físicamente ya se ve que vino un ángel inmensol y marcó. Entonces lo que haya aquí marcado es lo que se tiene que reflejar en el Ministerio de Tierra. O sea, se supone que deben estar iguales en cuanto a las coordenadas. Pero el título no te dice exactamente dónde a dónde. Sí, entonces yo cojo el título, el título con el catastral, y con el catastral rectifico esta medida. Se supone que lo que está legal en la mano debe estar igual físico, igual. Ahora siempre gana lo legal, el papel. Porque en físico, al momento de marcado, quizás ellos se pusieron a equivocar. Entonces ni yo le quiero pisar al vecino, pero tampoco el vecino que me pise a mí. Entonces entre una discusión entre el vecino y este, va a ganar el papel legal. Y ahí todo se cuadra. Entonces, pero qué bueno que yo lo he marcado aún así, porque es un punto de partida. Ya cuando vayamos a comenzar, en la segunda etapa del plano arquitectónico, va a ser en función a las medidas legales que tiene al catastral. Pero vamos a comenzar a analizar capacidad por física. Me intriga, o que me intriga, el tema de Irak. O sea, ¿cómo usted llegó de aquí, Santo Domingo, a Irak? ¿Y cómo de Irak se le ocurre volver para acá a hacer este proyecto? Bueno, yo vivo en Nueva York. Pero yo soy soldado americano. Entonces apareció una misión, tenía que ir a Irak. Y allá seguí viendo su video. Y nada, estamos aquí. Y entonces, viene la pregunta. ¿Por qué no hizo rentabilidad en Irak o en Estados Unidos? Y prefiero que sea aquí en San Pedro del Macorino. Bueno, yo soy de aquí, de San Pedro del Macorino. Yo nací aquí. Y ya este terreno, ya yo lo tenía antes de irme allá. Ah, ya entiendo. Antes de irme allá. Tenía este y el otro que vamos a ver. ¿Los dos? Sí. Entonces, la historia con el terreno es poder sacar... Uno dice, ok, sí, Calderón, quiero invertir para sacar. Pero, ¿qué plan había tenido para invertir para sacar? Ok, déjame explicarte cómo lo muñecito. El otro terreno, viví en familia al mío. Sí. Pum. Entonces, yo quería empezar la construcción. No se me dio. Y compré tesorario. Entonces, ¿qué pasa? Después se mudó. Sí. Y aquel lo alquilé, que está alquilado. Mientras. Y este se quedó. Entonces, parte de la ecuación es, Saavedra nos cuenta aquí, cuál de los dos tiene más temperatura. Exactamente. ¿Cuál de los dos usted cree usted que tiene más temperatura? El otro. ¿Por qué? Porque está en un lugar comercial. ¿Qué significa lugar comercial? Bueno, lugar comercial para mí es que está en una carretera transitada, en una avenida. Sí. Y alrededor de ahí lo que hay es nada más locales comerciales. Ok. No hay como vivienda. ¿Solamente son puros comerciales? Puede que haya una o dos viviendas, pero la acera completa es más comercial que otra cosa. Ok. ¿Y aquí qué es lo malo? ¿Qué fue lo que no me gustó de este? Este, no, porque aquí el, 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 mi pensamiento era hacer un edificio. Ajá. Incluso hice un plano completo, pero después cuando lo quería hacer, me dieron un presupuesto que no fue lo que hablaba. Ok. Entonces ahora me están hablando de otra cosa, digo, no, pero aquí no. Sí, sí. Espérate. Ok. Ahí lo, lo que vamos a ver, lo vamos a ver los dos terrenos. Y vamos a ver el punto de vista de cada uno, lo bueno y lo malo. Pero vamos a comenzar con este que estamos aquí. Ok. Ok. Por ejemplo. Vamos olvidando que son apartamentos. Ok. Vamos a comenzar un concepto más, más didáctico. Cuando yo voy a un centro comercial, caro, en la entrada del centro comercial, normalmente, Michael, vamos a tener varias tiendas. Si todas las tiendas vendieran ropa para lo que son gorditos, extra large, todas las ropas es extra large. Y por aquí, por la tienda, entra una persona que es en mall, que su contextura es small. ¿Qué pasa con esta persona cuando entra a la tienda? Que entra aquí y ve que la ropa no le sirve. No hay nada. Se devuelve, entra aquí, no hay nada. Y así va. Y entra aquí. Llega un punto que ya cuando ha visto toda la tienda, tiene dos caminos. O se la pone gorda la ropa o se devuelve a otro lugar, a otro sitio o en cuero. No tiene de otra. Él entró desnudo y lo que ve siente que no le gusta. Entonces, eso es lo que pasa también en los mercados de nosotros. Cuando él se decide por fin, ok, para no irme en cuero, voy a comprar en esta tienda. Quiere pagar muy poco por esa. Por esta ropa que venden aquí, quiere pagar muy poco porque no les gusta, no les sirve, le queda como grande, no le cuadra. Y ahí, ya que él se decidió, él va a pagar muy poco o por esta, o por esta, o por esta. Porque las tres, uno y tres ofrecen lo mismo, que no les sirve, buscar la más barata. Y ese mercado pasa, se ve mucho en los apartamentos, que es lo que pasa aquí en las tiendas. Ahora, si dentro de todas las tiendas que son large, hay una tienda, aquí, una sola, que vende small. Luego que esta persona entró y vio todas las tiendas y ve una small, esta small es su única opción. O me paga lo que yo pido, o va a salir en cuero. Y eso es lo que hace que conceptualmente yo pueda cobrar mucho más caro cuando soy el único que atiende a los muy flaquitos. Dentro de un mercado rojo que está en Estados Unidos, que está atendiendo a todos los que son muy gordos. Me doy a entender, aquí sí o sí, por la escasez que hay de small en estos lados, por la falta de atención a este público que no ha sido atendido, yo puedo monopolizar y pedir, o me pago y yo pido, o te bajo. Eso es cuando yo lo traduzco al terreno, es lo mismo. Aquí en San Pedro yo venía entrando. ¿Y cómo son las casas aquí? ¿A quiénes le hablan las casas? ¿Cuál? A las familias que son XL. Y veo una, y veo dos, y veo tres, y veo todos los terrenos, todos los terrenos, todas las casas que hay hoy aquí en San Pedro, en Naime. Todos los terrenos aquí en San Pedro de Naime son para familia XL. Grandotota, gordota. La gente se va llenando de los que son gordos. Pero todas las familias que son grandotas, cuando yo le pongo atención y digo, ¿cuáles son los apartamentos que le están hablando a las familias que son hiper small? A los que son solos, o solamente una persona, un divorciado, o una divorciada, o a los que son flaquitos que además tienen ya un padre de viudo o viuda, o ya a una tercera edad, o una persona que está subiendo, que quiere vivir en San Pedro de Naime, pero que todas las camisas que encuentra son muy gordas para él, porque si rentan una casa de tres habitaciones, sala como él cocina, es inmensa como aquí de aquí. Yo no quiero pagar tanto por eso. La cojo porque no tengo de otra, la casa. Pero sé que estoy consciente que en el momento que padeca una de misa y me voy. Entonces quiero pagar muy poco por locazones, porque me cuesta mucho, o no, o no. Y por el contrario, las gente que están buscando ropa XL, como aquí en Naime, las casas todas son grandotas, se va a armar una guerra de precios entre esta, esta y esta. Porque aquí, como todas vendemos lo mismo, todas vendemos XL, yo voy a buscar siempre la más barata. Y se arma una guerra de precios porque vendemos lo mismo. Pero también ese mercado es malo. Entonces la forma de yo discernir, sin que nadie me diga, ¿cuál es el tamaño de ropa? Que aquí en San Pedro de Naime todavía. ¿Será que son la familia gordota? ¿Será que son la familia medium? ¿O la hiper small? Y así yo sea que es público dirigible. En un terreno como este, como este, yo puedo hacer una casa grande. O puedo hacer varios apartamenticos pequeños. ¿Cuál es hoy el camino para Michael aquí, si yo busco rentabilidad? El camino de Michael es simple. Michael necesita, independientemente de la elección que tome, Michael necesita, en este terreno que hay, que es este, vamos a suponer que sea este, tomar el terreno y saber qué puede hacer, que puede dirigirse al mercado con una casota XL. Esa área, supongamos que sea, ¿verdad? Con una casota XL, supongamos que este sea el terreno. Ahí le puede ocupar la casota XL. O usar ese mismo tamaño, esa misma área Michael, y dividirla en el mercado small. Y cojo los mismos metros cuadrados y hago entonces mejor 6 small, con la misma tela. Estoy gastando lo mismo, estoy usando el mismo espacio de terreno. Lo que pasa es que cuando me voy a este mercado, por la misma cantidad de metros cuadrados, estoy cobrando el doble o tres veces la proporción de cada uno en función a lo que gasté aquí en material y mano de obra. Así, sin que nadie me diga, sin que Calderón me diga, cuando cogemos un dron y subimos, y comenzamos a funcionar ese mercado crudo y puro, en ese dron, ¿cuántas casas XL hay? Ah, Calderón, se pueden contar. Quizá por la calle cuesta hacerlo, pero cuando yo cojo un dron y lo hago masivo, entonces en oficina sí contabilizamos todo. Ya por la experiencia, cuando vengo andando, que venimos al punto, que vamos dando vueltas, ya yo sé. Pero aquí no se trata de yo decirle a Michael, aquí es lo que hay que hacer, es esto. No, no, no. Es que lo podamos nosotros mismos interiorizar. Como Michael se comienza la cuenta, cuál es el camino que me puede llevar a fracasar. Y cuál es el camino que quizá me puede detonar el crecimiento. Porque independientemente de cómo sea, cuando yo voy a gastar en una casa, en una habitación, 435 bloques, es lo mismo para una casa grande o una casa pequeña. Es la misma área de tamaño que vamos a ocupar. Gracias. Gracias.